La verdad es que yo cuando empecé en los medios de comunicación era como sacarse el guajolote de la rifa o el tigre de la rifa, porque yo en esta insistencia desde hace muchos años, yo soy de una generación en la cual 1994 surtió un gran efecto. El levantamiento zapatista tuvo en mí un eco que a la postre ha hecho o ha formado o mal formado este ser humano que soy, que intenta un poco trabajar por la inclusión de los pueblos originarios en todos los ámbitos de la vida pública mexicana. Les voy a contar cómo estuvo esto. Un día en W Radio, Televisa Radio, estaba una mujer que se llama Fernanda Tapia entrevistando a otra mujer que se llama Lila Downs. Esto era cuando Lila había sacado recién su disco Border, estamos hablando de julio del 2004. Cuando ocurrió esto, Fernanda Tapia insistía a Lila Downs con algunas palabras o algunas preguntas más o menos como las que siguen. Sabía que cantabas en todos los dialectos de México, pero no sabía que cantabas en inglés. Y entonces yo me puse a pensar que si Lila cantara en todos los dialectos de México por lo menos una sola vez, tendría que haber grabado a orden de 10 canciones por disco, 36 discos en ese momento. Y me enojó mucho eso. Estamos hablando de que para 2004, 1994, es decir, el levantamiento zapatista había ocurrido ya 10 años antes. Es decir, yo había tenido ya 10 años de retroalimentación con respecto de los comunicados del subcomandante Marcos y de varias movilizaciones sociales con respecto de lo indígena más. Es decir, yo tenía 10 años, yo tenía en ese entonces 12 años menos, entonces era mucho más intransigente que ahora. Bajo esa lógica mi reclamo fue muy fuerte, pero en ese momento, todavía en 2004, para aquellos que ahora estén en este momento, en el 2016, donde ya todo el mundo se whatsopea, facebookea, snapchatea, en ese momento todavía no era tan así. Y por fortuna, por fortuna para mí, Fernanda Tapia no tenía correo electrónico. Y como en, lapsus iba a decir en MBS, en W Radio, estaban, Carlos Loret de Mola se iba a ir a la mañana a Televisa, Televisión. Porque estaban, en ese momento estaba Carlos Loret de Mola en la mañana en W Radio, estaba Carmen Aristegui al mediodía y estaba al final del día Javier Solorzano. Y después de Loret estaba Fernanda Tapia y ahí fue donde ocurrió. Pero como Fernanda Tapia no tenía correo electrónico institucional, le envié un correo un poco virulento, por decirlo menos, a Carmen Aristegui, a Javier Solorzano y a Carlos Loret. Obviamente contestó una persona que ya sabemos quién es, ¿no? Carmen Aristegui contestó ese correo diciéndome algo así, si lo hacemos tan mal, ¿por qué no vienes y lo haces tú? Y entonces yo dije, hagámoslo. Y lo hicimos después de sortear, porque algo que vamos a hablar seguramente más a profundidad con Tomás, por lo que estábamos platicando antes de que ustedes entraran aquí, seguramente andaremos más en ese sentido, racista, clasista, del México, yo digo que del México profundo, porque el México profundo somos todos en realidad, ¿no? Y en ese sentido tuve que sortear, no voy a decir nombres, porque a la postre se volvieron muy famosos, todo el racismo de varios de los colaboradores de W Radio en ese momento. Pasó el tiempo, yo seguí enviando semanalmente una colaboración que semanalmente se me devolvía diciendo que era muy zapatista. Y fue hasta que un día me le apersoné a Carmen Aristegui en La Fil de Guadalajara en el año 2004, me enteré que ella transmitía su programa en vivo desde el Hotel Hilton que está al lado de La Fil. Entonces me pagué una noche más de hotel y me quedé y le dije, y me puse enfrente y le dije, hola Carmen, ¿cómo estás? Soy Mardeno Carvalho, ¿te acuerdas de mí? Y me dijo, sí, eres de los que calientan el boiler y no se meten a bañar. Y yo dije, guau, ¿por qué me dices esto? Pues porque habíamos quedado en algo, habíamos acordado en algo, que tú te integrarías como colaborador a este noticiario y no ha pasado nada. Y le dije, Carmen, creo que aquí hay una cosa de comunicación un poco extraña, porque yo he enviado un guión semanal desde hace seis meses y se me han rechazado todos y cada uno de los enviados bajo el argumento de que todos eran muy zapatistas. Y me dijo, eso lo arreglamos en un momento. Entonces, al hombre en turno, se hizo chiquito y se caminó por ahí, mandó a llamar a otro y una semana después estábamos al aire. Esa es la historia. La historia de cómo entro a los medios de comunicación es la historia de México, en realidad. Es la historia, yo siempre he dicho que en México lo que acontece con los pueblos originarios con respecto de las instituciones y con respecto del país en el que habitamos, no es un regalo, todo es una lucha. Todo ha costado mucho trabajo, todo ha costado, no es una dádiva, no es una prebenda. Todo nos ha costado y mal haremos o mal hacemos cuando pensamos que eso es una prebenda y que podemos hacer una suerte de lucro con respecto del tema. ¿A qué me refiero? Ya después platicaremos. Pero me parece importantísimo que esto que les estoy contando no es sino una pequeña muestra de lo que acontece en México con respecto de los pueblos originarios y cualquier tema. No con respecto de los medios de comunicación solamente. Estamos hablando con las leyes, estamos hablando de las leyes también. Estamos hablando de cómo se compone nuestro país en sus estructuras económicas, ideológicas. Nos han dicho que este país es una bandera, es un escudo, nos han dicho que este país es una lengua. No es cierto, todo eso es falso. Todo eso que nos dijeron que somos como país es falso. Somos muchos escudos, somos muchas naciones, somos muchas banderas, somos muchas lenguas. Todo desde donde se ha construido el sentido nacionalista de México es falso. Nos han mentido y esta es una oportunidad, me parece, que cada vez que tengamos los espacios para poder decirlo, reivindicarlo y gozarlo y festejarlo. Ojo, porque también, como ya les decía yo, hace 12 años era mucho más intransigente y mucho más virulento, pero ahora que ha pasado el tiempo, también creo en la fiesta y también creo en el gozo, que también nosotros estamos en el gozo, que también gozamos y que también lo hacemos desde nuestros lugares bailando, rezando, ofrendando porque de otra forma el mundo se acaba. Y si no hay gozo, el mundo se acaba. Y esto que ha ocurrido con el asunto de los medios de comunicación. Después vino el Canal 22 y me dijo, Mardonio, ¿por qué no haces unas pequeñas cápsulas para el noticiario de Canal 22? Y pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo percibe un productor de televisión a los pueblos indígenas? Entonces yo pasaba y decía mi speech sobre los pueblos indígenas y la ilustración que ocurría alrededor de lo que yo estaba diciendo eran concheros, concheros del Zócalo. Y eso era terrible para mí porque yo jamás he bailado así. Y entonces yo dije, bueno, hay que cambiar esto porque esto que están diciendo dicen que somos nosotros y desde donde yo lo veo no somos nosotros. ¿Qué hice? Pedí una cámara al Canal 22 y les dije, déjenme ir a Chiapas. Obviamente, todas las referencias, mi primer viaje como reportero, Chiapas. Entonces me fui a Chiapas a recoger imágenes de los pueblos indígenas vivos. Porque, ojo, cuando yo bautizo mi sección que de a la postre se volvió bastante conocida, las plumas de la serpiente, no estoy hablando de la serpiente emplumada, ojo. Hay todo un manifiesto detrás de ese nombre. Hablo de las plumas de la serpiente. Es decir, no hablo de pirámides ni de deidades antiguas como dicen los antropólogos. Estoy hablando de pueblos indígenas vivos. Y bajo esa lógica fue que me fui a Chiapas a hablar de los zapatistas, obviamente. Hablar de las lenguas indígenas, hablar del trabajo educativo en lenguas originarias que se estaba desarrollando en ese momento en Chiapas. Y cuando regreso, imagínense, alguien que nunca ha tenido dos pesos partidos por la mitad, le dan cuatro, imagínense qué traen. Pues traje cuatro programas de televisión de media hora. Y ahí nació lo que a la postre se llamó de raíz luna, que ahora se llama la raíz doble. Y que me parece, y creo que no voy a exagerar en decirlo, son alrededor de 12 años de trabajo. Yo creo que es, si el canal 22 no lo valora así, nosotros como mexicanos dueños de ese canal público tendríamos que hacerlo. Es el acervo más grande de los pueblos indígenas vivos en los últimos 10 años, 11 años. Porque estamos hablando de casi 150 programas de televisión. Es decir, que en su extracto de media hora grabamos 12 horas, más o menos, por programa. Entonces imagínense lo que hay en ese canal ahí. Y eso nos ha llevado un poco, me parece, en una utilización de los medios de comunicación para hablar, insisto, de los pueblos indígenas vivos. Mi interés, un día fui al Salvador, que tienen ahí una variante del náhuatl, el náhuatl pipitl, el náhuatl pipil. Y me invitaron a dar una conferencia, entonces decían que Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, te bendigan, te bendigan por habernos traído a salvo a estas tierras. Y yo decía, con la pena yo soy ateo en dos idiomas. Yo hablo de la justicia y hablo del derecho. Y hablo de justicia y del derecho y hablo por ello e insisto en ello para que cualquier persona pueda ejercer la religión que quiera. Que se le pegue en gana, que hable la lengua que quiera, que baile como se le hinchen los esos. Porque lo que ha pasado con los medios de comunicación en este país, o es la ridiculización estilo Jorge Ortiz de Pinedo o telenovelas de Televisa o Televisión Azteca. Esa es una. Con mayor respeto a veces las películas, la industria cinematográfica, que también tiene sus asegúnes. La ridiculización tipo Jorge Ortiz de Pinedo, que si no mal recuerdo el traje que trae la maestra Canuta, que así se llama uno de esos personajes, es un huipil triqui. Es decir, no es que los pueblos indígenas no existamos en los medios de comunicación. Es como existimos en los medios de comunicación. No es que la comunidad gay no salga en televisión. La bronca es como sale en televisión. Y eso es lo que hemos intentado pelear. Y va desde intentar, desde lo que yo considero el folclor y el romanticismo, para hablar de bastiones humanos vivos. Va de eso. Y efectivamente, insisto, con el tiempo me he dado cuenta de la maravilla del gozo. Dios, amén, amén, de que uno no siempre puede estar hablando. Yo digo que lo que yo hago es un periodismo anfibio. Todo terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si todos los días vas a hablar de la policía comunitaria, al otro día o te censuran, te quitan el programa o te matan. Pues al otro día hablas de la danza de los pueblos negros de la costa chica de Guerrero. Sigues y hablas de los 43. Y luego bajas y hablas de las alfareras de Cuentepec. Y todo, todo es cultura. Y todo es conocimiento. Y todo tiene sabiduría en tanto uno pueda verlo. Mi interés, como ya les decía, siempre ha sido hablar de los pueblos indígenas vivos y exigir los derechos que nos corresponden y la justicia que nos corresponde. Exigir la justicia de uno es exigir la justicia del otro. No hay país democrático si no hay justicia. No hay país democrático si no hay memoria. Y esa la tenemos que construir todos los días. Y esa la tenemos que llevar a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación no quieren hablar de nosotros. Los macheteros de Atenco, ¿se acuerdan? Bueno, los Oaxacos, los Apos. Eso dicen en los medios de comunicación. Los 43 estudiantes desaparecidos de la normal Raúl Isidro Buros de Ayotzinapa. ¿Cuántas lenguas? ¿Quién ha hecho? ¿Qué periodista serio, incluso los más serios? ¿Qué periodista ha hecho un perfil? ¿De qué lenguas y cuántas lenguas se hablaban en ese grupo de estudiantes? Yo no lo he visto. Un ejemplo así, ya para llevar el asunto de cómo estamos en los medios de comunicación reflejados. Un primero de enero del 2000X. Una mujer, una reportera entrevista a otra mujer. Una parturiente en un hospital con su bebé en brazos. Ya saben, el primer niño del año 2012. Oiga, señora, ¿y qué siente de que su hijo sea el primer niño nacido en el 2012? Sí. No. ¿Está feliz? Sí. No. Y la señorita insistía. Era obvio que esa mujer no hablaba castellano. Era obvio. Pero a la señorita no le cayó el 20 nunca. Nunca se dio cuenta que esa mujer que estaba entrevistando la primera parturienta del año 2012 no hablaba castellano. Decía monosílabos en castellano. Y eso me parece que es de las formas en las que estamos siendo ridiculizados en los medios. Ya pasada esa historia, llega el 2014, llega Enrique Peña Nieto al poder, viene con tres reformas estructurales muy aplaudidas, la educativa, la energética y la de telecomunicaciones. El artículo 230 dice, y lo voy a leer a pie juntillas para que no me equivoque, si es que lo encuentro. Es malo tener un moderador que use lentes y el que va a leer, no, no lo puedo leer. Pero ahora lo encuentro, ahora lo encuentro. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, fíjense qué buenas gentes. Lo anterior, sin prejuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Es decir, allá que si la usen, allá está bien. Pues allá le entienden, ¿no? ¿Para qué vienen acá? O sea, es generar una pequeña reservación en el espacio radioeléctrico mexicano. Bueno, después de eso y la verdad, sea dicha y honor a quien honor merece, Aleida Calleja, una mujer que ha sido cómplice nuestra de las radios comunitarias desde hace mucho tiempo, me dijo, Mardonio, está pasando esto y creo que le tienes que hacer frente. Bueno, hicimos todo el numerito, presentamos, ¿cómo se llama lo primero que se hace, mi querido Tomás? Es una denuncia, una demanda, hicimos una demanda, bueno, en esa primera instancia dijeron que yo no tenía forma de comprobar que yo era indígena y en tanto no pudiera comprobarlo, no estaba, estaba más bien impedido de hacerle frente a ese artículo, así de estúpido. metimos un recurso de revisión y en ese recurso de revisión ya me dicen que sí puedo, pero toda la argumentación es, o sea, tiene que ver con, o sea, conoces a Mardonio, no conoces a Mardonio, tiene un programa, es una cosa realmente terrible, lo cual me deja pensando una cosa, Tomás, ¿a poco si alguien que no habla lengua originaria, lengua originaria mexicana, lengua indígena, lo que, como quieran llamarle, quiera hacer frente a una ley como esa, como mexicano no lo puede hacer, o sea, es una cosa que habría que analizar, da para una tesis de doctorado, por si andan faltos de temas, ahí hay una cosa importante, interesante. En ese recurso de revisión ya se me otorga, por favor, que pueda yo hacer frente a ese artículo, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional una parte de este artículo y eso fue el 20 de enero del 2016 de este año, es decir, un año y medio, un año y medio de ese trabajo. Ahora ha pasado ya un tiempo, con respecto de eso, Clemente Castañeda, insisto en decir nombres, porque me parece que honor a quien no merece. Clemente Castañeda del Movimiento Ciudadano, un hombre que viene de la academia, sigan estudiando, para que vean que sí, un día van a llegar a ser diputados, un hombre que llegó a ser diputado después de ser académico, que ya había trabajado temas con respecto del pueblo huichol o huirrarica y traía esta cosa y encontró en este artículo una forma, no sé, de seguir con el tema, propuso una redacción donde ya no se infiera que el castellano es el idioma nacional, sino lenguas nacionales, propone una nueva redacción con algunas modificaciones, se sube al pleno, primero llega a comisiones. Bueno, les voy a decir, así tiene que hacer si quieren toda esa cosa legal en México. Hacer todo lo que ya les platiqué, llegar a la Suprema Corte de Justicia, luego tienen que pasar un diputado que quiera ser o un senador que quiera ser el buen samaritano en turno, toma el caso, lo lleva a comisiones, a la comisión correspondiente, en este caso a la comisión de radio y telecomunicación. En esa comisión dice, ah, es cierto, aquí hay algo mal y la redacción que propones está bien, pero hay que anexarle ciertas cosas. Se hace esa redacción, después se sube al pleno, el pleno vota y por fortuna este llegó por unanimidad, lo cual allana el camino para que el Senado, que una vez más va a llegar a comisiones del Senado, en este caso es la comisión de radio, telecomunicación y cinematografía, porque no es la misma, que tienen distintos motes, uno en la cámara alta, otro en la cámara baja. Y ayer justamente fuimos a hacer el trabajo ya de cabildeo con los senadores y todo parece que también va a salir por unanimidad, aunque aquí Tomás tiene unos apuntes que me parecen importantes, porque da cuenta del país en el que vivimos. Siempre, yo ayer decía en el Senado que justamente que quien hace la ley ya se la trampa y pues ahí es donde está el problema, pero de entrada parece que vamos a lograr el cambio de redacción del artículo 230, no se hizo la derogación, pero se cambió la redacción y nada más para que se den una idea, este caso se supone que le han dado velocidad, imagínense los otros, de ese es un poco de eso hablamos cuando hablamos de México, el binomio o el trinomio como ya lo decía Tomás, pueblos indígenas, medios de comunicación y el poder legislativo es una cosa muy peleaguda, ojo con esto, nuestro amparo y que deviene en toda esta reestructuración o reescritura del artículo 230 es el primer el primer es como si le hubiéramos abollado el Cadillac al señor Enrique Peña Nieto, es la primera contrarreforma de sus tres reformas que están de las tan cacareadas y la más cacareada es la ley Telecom, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les enmienda la plana a los legisladores porque es terrible que les diga a los legisladores oigan, esto es inconstitucional pero además la Suprema va más lejos, dice que atenta con algo que a mí me interesa mucho contra la educación intercultural que me parece ese otro de los grandes temas de México y la Suprema Corte les dice muchachos no saben en el país en el que viven esta ley no debe existir es inconstitucional hay una ley general de derechos lingüísticos que otorga carácter nacional a las lenguas originarias mexicanas y eso es una cosa que me parece importante subrayar porque imagínense nosotros les pagamos a los legisladores un sueldo nada bajo le pagamos para que haga leyes cuando uno revisa las leyes para darnos cuenta de un país que desconoce tres tenemos el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el INALI por sus siglas que se oiga bien fuerte y claro que no ha dicho esta boca es mía que también nos cuesta una lana mantener ese instituto que no ha dicho está encargada de preservar desarrollar incentivar el uso de las lenguas originarias mexicanas no ha dicho eso sí acaba de dar a conocer unas animaciones muy bonitas es lo que les digo que hay en los medios de comunicación tan bonitas las animaciones pero donde está la exigencia ciudadana a que hagan frente a leyes como esta retrógradas oscurantistas está la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que tampoco ha dicho esta boca es mía y por qué lo digo porque todo este periplo judicial lo tuvimos que pagar nosotros es decir aparte de que les pagamos el sueldo a los legisladores que ignoran el país en el que viven que pagamos a las instituciones encargadas de defender y desarrollar las lenguas originarias le pagamos a unos abogados que por fortuna hay unos abogados por bono muy buena onda que nos aguantaron un año y medio sin pagarles pero les pagamos y les pagamos también y a esto también quiero decirlo porque nos juntamos un grupo más bien me di a la tarea de llamarle a algunos amigos artistas Gabriel Macotela Jesús Miranda Gustavo Monroy Antonio Gritón y Demián Flores para hacer una carpeta de grabados que vendimos para pagarle a los abogados es decir lo terrible de este asunto si le quieren hacer frente a un artículo discriminatorio o racista parece que en México no van a encontrar con las instituciones parece que lo tienen que pagar ustedes y parece que tienen que salir en la radio y en la televisión para que haya un peso mediático para que ese barullo mediático ayude en la sentencia porque también eso es cierto si no fuera yo quien hubiera impulsado esto se hubiera tardado mucho más tiempo es decir de eso hablamos cuando hablamos de las lenguas y los medios de comunicación y ahora sí después de que saben todo esto festejemos a las lenguas gracias gracias aplausos 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 aplausos